¡Contraza! ¡No luchan en el estuche! No podemos terminar de mejor forma este pinche foro que con preguntas y respuestas porque sí, vieron a muchas personas que están hablando, pero ustedes también tienen derecho a hablar y su dios al escorpión dorado está aquí para escucharlos y para contestar todas sus dudas ¿Quién dice yo? A ver tú, el godino es que está el padre, el anciano de 20 años, párate grita, güey, porque si no, no te vas a echar ¿De lo que sea? Sí, tú pregúntame ¿Voy a tener qué? ¿Qué es la Kings? La Kings League ¿Quieren que tenga equipo en la Kings League? ¡Sí! ¿Adivinan qué? Se entiende la semana que entra, pentejo Adelante ¿Qué, mamacita? ¿Tres pasajeros favoritos? ¿Mis tres pasajeros favoritos? Es que me la pones dura Me quedo con los de este año El Mariana El Piqué Y la Rivers Adelante Ni tenemos micrófono, ¿verdad? No hay pedo Pero sí tú Por lo general el pendejo que dice yo Ese es Sí Te puedo rayar la madre ¿Dónde está tu mamá para rayar? Mira qué bonito se ve eso A ver Todos con sus celulares Prendidos Con la lucecita Eso Mira qué bonito Escorpión dorado Escorpión dorado Escorpión dorado Es que la verdad yo te sigo desde bien morrido Desde los ocho años Tocón Tocón Vino mi video Jaunko Estos socios hispordre Con mi familia De los ocho años Ale Bien Ale ¡Uy, cabrón! ¡Hola! ¿Qué lo haces? ¿Cómo has llegado a convertirse en lo que has logrado? Porque desde el primer video que hiciste con Gau, yo te vi, güey, y te hizo mucho, cabrón, ¿cómo se acaba de visitar a Piquet, todos los que me están haciendo? ¿Cómo es la CRM, lo que hable hoy en día? Con todo lo que existe actualmente de los temas, de las funas, güey, como personaje para conversar con ustedes, güey. Gracias, también un chingo, de verdad. Gracias. Gracias, Mario Aguilar. Yo también te quiero. ¿Cómo evitar las funas y cómo hacer contenido irreverente, desmadroso, en esta época, donde ya la pinche generación de cemento se quedó por ahí y llegaron la generación de cristal? Esa generación de cristal ha hecho conscientes a muchos de muchas generaciones. Y entonces ese pedo de la cancelación, si lo ves desde un punto de vista negativo, pues si dices, no mames, pinches, delicados. Pero si lo ves desde un punto de vista en que te hace consciente que tus palabras tienen consecuencias, pues te pones a pensar antes de cagarla al hablar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que hacemos contenido, porque toda acción tiene una reacción y cada cosa que nosotros hagamos va a tener justamente una consecuencia. Entonces, ahí lo importante es ser responsable y no confundir la libertad con el libertinaje. Tú, hermano, dale. Con Samuel. Lo he dicho varias veces y tengo una política de solamente subir a candidatos presidenciales. Y dicen que Samuel quiere ser presidente. ¿Quién quiere ser presidente? ¿Mariana o Samuel? Los dos. Entonces, si llegan de aquí a que se registren, los vamos a subir y vamos a platicar con ellos. ¿Va? Adelante tú. ¿Cómo? ¿Me puedes dar un mes? Depende de cuántos años tienes. 20. Ay, sí. Échamelo. A huevo. ¡A huevo! ¡A huevo! Muchachos, ya me voy, pero no sin antes pedirle que griten pelucho en el estuche conmigo. Dice, ¡una, dos, tres! ¡Pelucho en el estuche! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pelucho en el estuche!